¿Está usted hasta el cuello en deudas y siente que ya no puede ni respirar? ¿No puede dormir por pensar en cómo le va a hacer para pagar todas sus tarjetas de crédito? ¿Se ha atrasado en los pagos de su casa y el banco ya no le quiere ayudar? No se preocupe y pare de sufrir. Existen opciones para salir adelante dejando atrás las pesadillas llamadas deudas. Llame en este momento a District Law Firm. Nosotros le podemos ayudar a encontrar una solución inmediata para dejar de recibir esas molestas llamadas de acreedores. Respire nuevamente la tranquilidad de estar libre de deudas, aprovechando la ayuda que existe por parte del gobierno para que vuelva a empezar, para que viva tranquilo y les dé a sus seres queridos la vida que ellos se merecen. District Law Firm tiene a los abogados con la capacidad de estudiar su caso y sacarlo del mundo de las deudas hoy mismo. ¿Sabía que después de que se termine el proceso de la bancarrota, su crédito puede ser reestablecido en menos de un año? No haga desidia y llame a los expertos en bancarrota de District Law Firm hoy mismo. ¡Gracias! ¡Gracias!